Hola, ¿qué tal? Hoy me vais a tener que disculpar porque seguramente vais a oír ruido ambiental de fondo muy bonito porque están haciendo obras en la calle así que espero que no os moleste mucho y encima tengo puesta la lavadora en fin, que esto puede ser un maravilloso concierto espero que no os moleste mucho Bueno, hoy os quería hablar de San Juan del tema de la noche de San Juan que hoy estoy grabando el vídeo este y justo el día antes, es mañana San Juan y era para contaros un poquito de dónde proviene esta tradición de cómo era en el pasado de cómo la hemos adaptado a los tiempos modernos de las diferentes variantes que hay que en cada sitio tiene sus propias tradiciones supersticiones y cosillas así bueno, de entrada la noche de San Juan por si no lo sabéis, es el solsticio de verano entonces es una celebración para, digamos celebrar esta noche antes, bueno antes desde siempre San Juan ha sido el 21 de junio que es cuando entra el verano, ya lo sabéis era una tradición celta, ¿vale? era una tradición celebrar esta llegada con las hogueras y tal era una especie como de ritual para darle fuerzas al sol, ¿no? te ayudamos con las hogueras ¿vale? pues hoy en día, evidentemente el susticio de verano sigue siendo el 21 pero la iglesia lo ha cambiado para que coincida con la festividad de San Juan con lo cual normalmente se celebra o el 23 o el 24 de junio ¿vale? esto ya depende del pueblo del sitio y tal pero normalmente es o el 23 o el 24 o incluso los dos días depende del sitio hay sitios que tienen más ganas de fiesta lo típico de siempre, siempre han sido las hogueras, ¿vale? han sido el elemento clave es como una especie de fiesta de fuego y a partir de ahí han ido saliendo cosillas que varían dependiendo del sitio ya desde los romanos ya se celebraban festividades a ver, cada uno lo celebraba para el suyo, ¿vale? los griegos lo celebraban para el dios Apolo los romanos para Minerva pero en base siempre ha sido lo mismo ¿vale? ha sido esta festividad mucho de fuego, de hogueras se ha relacionado también mucho con rituales, ¿vale? que se mantienen hoy en día rituales de magia blanca de magia negra de todo tipo, ¿vale? hay muchos rituales y muchas supersticiones siempre lo típico cada año es encontrar la revista con el típico artículo de rituales para San Juan para atraer el amor o para que traigan fortuna suerte y tal ¿vale? es lo típico se suele hacer muchas cosas y por ejemplo os voy a contar algunas supersticiones que hay en torno a esta noche ¿vale? a la verovina de San Juan lo he clasificado en dos porque hay supersticiones que son sí, las típicas cosas de atraer el amor y tal y hay otras que son directamente burradas ¿vale? entonces prefiero separar ¿vale? y por un lado supersticiones y por otro burradas que hay cosas que dices madre mía por ejemplo supersticiones es lo típico que sea una festividad para atraer el amor ¿qué cosas se suelen hacer? ¿qué tipo de rituales? ¿qué tipo de tradiciones? pues por ejemplo se dice mucho que si a partir de las 12 de la noche de San Juan a partir de las 12 la primera persona a la que abrace será una persona con la que vas a mantener una relación ¿vale? es una típica superstición obviamente son cosillas de estas de festividades y tal o por ejemplo que si dos personas saltan juntas la hoguera pues tendrán mucha suerte mucha suerte como pareja me refiero claro ¿qué más cosillas hay así? también hay muchas tradiciones muchas supersticiones relacionadas con la cosecha en plan que por ejemplo van a salir buenos ¿cómo se dice en castellano? ostras no me sale la palabra buenos cultivos eso también por ejemplo es que si haces una cruz en un árbol va a tener buenos frutos va a dar buenos frutos va a dar mucha abundancia más cosillas así de relación de amorosas de cultivos y tal el que por ejemplo si le pides a una persona te declaras a una persona baja una higuera esa noche acabaréis juntos o cosillas como si plantas una no sé si era un haba me parece que entonces florecerá en San Juan cosillas así ¿vale? estas son supersticiones así tontillas podríamos llegar a decir y luego están las burradas que son por ejemplo esa noche tienes que coger un gato negro y hacerte una billetera con él y te traerá suerte ¿vale? esto no me lo estoy inventando no es coña son cosas que se han hecho y se han dicho ¿qué más? por ejemplo otro con los gatos negros la tienen vamos cogidísima ¿eh? otro era que había que desollar a un gato o algo así que también te iba a traer buena suerte en fin todo lo que sea matar gatos negros parece que trae buena suerte una locura son cosas que la humanidad hace y que denota que no son humanos pero para nada y son cosas que se han hecho porque normalmente no es al azar ¿vale? que sean gatos negros normalmente se han asociado que los gatos negros son la reencarnación de brujas ¿vale? entonces la típica época esta de la típica época esta de la Inquisición y todas estas burradillas que había en el pasado pues mataban a gatos negros mataban a los que los tenían y en fin vale esto son cosas del pasado ¿vale? algunas se mantienen pero otras ya no están ¿qué hay actualmente? bueno yo os puedo contar de lo que se celebra aquí que es en Cataluña ¿vale? que es la Rebella de San Juan que es lo mismo es la Verbena de San Juan aquí lo típico es también hacer hogueras ¿vale? las hogueras yo creo que siempre están no sé muy bien cómo será el resto de los sitios pero aquí las hogueras no fallan lo típico es hacer hogueras al lado del mar ¿vale? por la playa mucha gente se pone ahí hacer sus hogueritas en grupos al lado del mar y allí pues están charlando están escuchando música lo típico es llevarse un aparato de música para estar ahí si quieres bailar un poco y tal también es muy 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 típica la coca que no sé si se comerá no sé exactamente dónde se hace pero aquí se hace mucho coca de chocolate coca de cabello de ángel coca de fruta de esta fruta en conserva no sé cómo se llama si a alguien le viene a la cabeza que ahora mismo a mí no me sale es fruta de esta que es tan dulce yo qué sé coca de piñones coca de un montón de cosas y es muy típico que ese día esa noche se coma muchísima coca que os dejaré una foto aquí porque yo ahora estoy aprendiendo a hacer cocas y tengo planeado hacer varias que ya veremos cómo queda la cosa porque se está complicando un poco temas personales y tal pero bueno que mi intención era hacer coca para esta noche de San Juan y probé a hacer una de chocolate y quedó bonita bonita ya os enseñaré la foto y buena además no solo bonita claro que es de chocolate y bueno eso que os estaba diciendo es muy típico hacer estas cosas y luego por ejemplo también es muy típico pues empezar ahí a sacar fotos para que quede el recuerdo eso ya obviamente es muy moderno en la época antigua como que no y hoy en día es muy curioso porque antes era lo típico ir con las cámaras estas gigantescas que parecían más ladrillos que cámaras y cada uno con su cámara y ir pasándose luego después o en CD yo estoy hablando de hace unos añitos pero no hace tantos hace a lo mejor yo que sé 3, 4, 5 años como mucho de ir con todo cada uno con su cámara y luego ir pasándose las fotos o pasándose la tarjeta y tal un poco más fácil que las cámaras anteriores que había que revelar y tal pero seguía siendo un poco tostón y ahora lo típico pues es ir con el móvil vale que hay móviles que ahora tienen cámaras súper buenas que por ejemplo yo ahora es lo que hago vale yo saco las fotos con el móvil que hace poco que tengo un smartphone tengo un Galaxy S y saca las fotos súper bien y luego si además tienes internet las puedes compartir en redes sociales está súper bien es mucho más más dinámico todo y está muy bien porque dejas el recuerdo también de de la festividad y tal y la verdad es que ahora está la cosa muy avanzada en este tema porque hay incluso hay hasta dispositivos que son para acoplar al móvil que es para aumentar la calidad del vídeo para hacer zoom y para cosillas así que por ejemplo os dejaré un vídeo por aquí que es para un aparatito que se acopla al iPhone 4 y es para esto para mejorar la calidad y cosas así vale que no os lo puedo enseñar yo porque no lo tengo pero para que os hagáis una idea de cómo la cosa ha ido avanzando que es increíble en un par de años cómo ha avanzado todo y nada os dejo para que lo veáis y que si queréis cosas así que a mí la verdad es que ya os digo que me ha hecho muchísimo apaño el tema de de no tener que estar cargando con la cámara de ladrillo y tal os dejaré con la página de unos amigos que venden aparatos tecnológicos gadgets de hogar de móviles como lo que os voy a enseñar aquí o lo que os he enseñado en el enlace que está muy bien por si queréis echar un vistazo y así nos modernizamos porque la verdad es que está muy bien las cosillas que están saliendo ahora están avanzando muchísimo y va muy bien todo y ya está básicamente es eso quería explicaros más o menos las cosillas que hacemos aquí de dónde viene y nada lo último que os quería decir era preguntaros a ver que me contaréis vosotros qué es lo típico que hacéis en esta noche de San Juan donde viváis que no solo en España creo que por lo que tengo entendido también se celebra fuera de España en algún sitio pues que me contaréis más o menos las cosillas que hacéis y hay algunas tradiciones que coinciden si lo hacéis en el mismo día y cosas así ¿vale? o si no lo hacéis pues también todo lo que sea información y cultura es bueno y ya está espero que os haya gustado y ya cualquier cosa ya sabéis que estoy por aquí ¿vale? venga un besito bye 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 ¡Gracias!